El siguiente video que les presentaré podrá parecer no gracioso, pero es un problema serio que vivimos en la actualidad tanto jóvenes como adultos. Gracias a la tecnología todos estamos más conectados y tenemos más acceso a la información, pero esto ha hecho que seamos más distraídos de nuestro entorno y nos ha alejado de interactuar con las personas cara a cara. Esta vez les presentaré las consecuencias que tiene el mandar mensajes de texto mientras caminamos por las calles. Entre estas se encuentran chocar contra paredes, caer por las escaleras, tropezar contra obstáculos, cruzarnos la calle sin ver e inclusive, como verán en este video, no percatarnos de tener un oso enfrente. Un estudio reveló que las lesiones relacionadas con teléfonos celulares se han disparado en los últimos 10 años, coincidiendo con el auge de los teléfonos inteligentes. Solo en Estados Unidos se cree que un 10% de miles de peatones que son tratados en las clínicas es por accidente por teléfonos celulares. El estudio también encontró que el grupo de edad con mayor riesgo de lesiones relacionadas con el teléfono celular mientras camina son personas entre los 16 y 25 años. A pesar que las lesiones causadas por los mensajes de texto mientras se conduce son a menudo más severas y con mayor daño físico, las lesiones por mensajes de texto mientras se camina son más frecuentes. El enviar mensajes mientras caminamos hace que nuestra mente se vaya a otro lado y no nos percatamos de nuestros alrededores y en algunos casos nos puede llevar a perder nuestra vida o la de alguien más. Gracias por ver el video.